¡América! ¡Yo te llevo en mi corazón! ¡América! ¡Yo te llevo en mi corazón! Janet, veo por aquí que traes una pancarta muy grande de Richard Sánchez. ¿Por qué Richard Sánchez es tu jugador favorito en América? Todo en Perú es una tontería. Se parece muchísimo a mi ex. Entonces desde ahí todo salió. Pero es muchísimo mejor. Oye Janet, ¿crees que Richard haya visto este cartel desde ahí? Sí, yo vi que le hablaron y se alcanzó a tomar un poquito de la esquina. Ya con esas ganancias, pero mañana vuelvo para antes de que se vayan al estadio porque quiero una firma. Sí o sí quiero una firma. Vamos a ganar sí o sí. Este clásico es nuestro. Perfecto. ¿Cómo quedan en este partido de ida? 3-1. ¿De vuelta? Igual. Oye Janet, última pregunta. ¿Quién te gustaría ver a América en la final? América. ¿Contra Rayados o Tigres? Contra Rayados, para que vean que somos mejores que ellos. Hecho. Muchas gracias. Oigan, desde hace mucho tiempo Chivas y América no se enfrentaban en una semifinal, ¿no? Y Chivas viene con muy buen ritmo, hizo una campaña bastante sólida. ¿Creen que es un rival del que América se debería de cuidar o tener especial y atención? ¿O ya tienen la confianza de que las series de América? No, yo creo que más, sí, como tú dices la confianza. O sea, hicieron ambos puntos, los dos, pero comparando los goles, a ver que son más goles, tienen mejor ofensiva, así que creo que sí se lo vamos a jugar en América. Oigan, chicos, ahorita en la par también se están jugando las semifinales del Clásico Regio, ¿no? Por ahí hay polémica de que el Clásico Regio llega a tener como más importancia, dicen los regiomontanos. ¿Ustedes creen que esto es verdad o el Clásico Nacional es el Clásico Nacional? No, para nada. El Clásico Nacional es Chivas América y Chivas América es más popular que un Clásico Regio. Sí, claro, desde los 80, 70 siempre se ha visto mejor el Nacional. Todo México espera Clásico Nacional que no es del Regio, todo México. Oigan, chicos, se hizo muy polémico este festejo que Henry Martin hizo como orinándose como perristo ahí en la portería de Chivas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta clase de festejos? ¿Creen que deberían de ser multados o es parte del fútbol? No, yo creo que es parte del fútbol, la euforia que representa todo. Yo creo que sí, lo hizo de buena manera. ¿Esperarían un festejo igual mañana? Ojalá, ya hagan dos. En caso de que América pase a la gran final, ¿contra quién les gustaría verlos? ¿Contra Tigres o contra Rayados? Para mí en lo personal me gustaría contar Tigres para que cerrara América en su casa, pero también Monterrey es un digno rival. Es que Monterrey no se ve a la final de 2020, yo creo que sería como la revancha. Ahí tienen una cuenta por soldar con Monterrey. Sí, un piquito. Pero la que cerquen. Bueno, pues, pues, vamos a hablar. Vamos, vamos a hablar. Vamos, vamos a hablar. chicos después de la temporada que ha hecho Chivas con tanta regularidad rompiendo récord ahí de puntos ¿creen que es un equipo del que América se deba de cuidar o debe de tener cierta precaución o ya están confiados en cierta paternidad que tiene el equipo sobre Chivas? pues si juegan como contra el de vuelta contra San Luis sí creo que haya un poco de miedo pero si juegan como han jugado toda la liga pues va a estar bien pues sí va a estar competitivo porque Chivas viene bien hasta eso, ha mejorado oigan por ahí de repente los aficionados rojiblancos andan recordando las semifinales del 2006 ¿no? donde los eliminaron, ¿qué tiene que hacer América para que ese resultado no se repita en esta ocasión? no pues jugar como cuando acabamos de 4-2 y jugarles así y jugarles con todo esperan gol de Henry Martin mañana ¿hay un festejo similar aunque lo multen? sí, claro perfecto chicos, ¿marcador para el día de mañana? ya nada, yo creo que va a ser un empate 1-1 la vuelta también la gana América sí ya nada, yo creo que va a ser un empate ya nada, yo creo que va a ser un empate ya nada, yo creo que va a ser un empate ya nada, yo creo que va a ser el empate